A ti, mira cómo estás, grite y vacío, vuelve el dolor, grite y vacío. Vuelve el dolor, Señor Dios, y hoy vuelvo a ti, Señor, con mis manos vacías, he perdido de ti, Señor. Vuelve el dolor, Señor, con mis manos vacías, he perdido de ti, Señor. Vuelve el dolor, Señor, con mis manos vacías, he perdido de ti, Señor. Vuelve el dolor, Señor, con mis manos vacías, he perdido de ti, Señor. Vuelve el dolor, Señor, con mis manos vacías. Vuelve el dolor, Señor, con mis manos vacías. He perdido de ti, Señor, con mis manos vacías. He perdido de ti, Señor, con mis manos vacías. Vuelve el dolor, 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 Señor, con mis manos vacías.